Música Hay adversidades, es la realidad Cada día cuenta con su propio afán Existen problemas ¿Cómo están, mis chicas lindas? Yo tenía tanto deseo de grabarles Hacía días ya que no le he grabado los como dos o tres días Bueno, pues gracias a Dios estoy bien Gracias a todas por preocuparse por mí, por mandarme mensajes Estoy bien Mi última cita la tuve con el doctor el viernes Y me tomaron mi presión y estaba bien Así que estoy muy feliz Y gracias a todas de verdad Por preocuparse por mí, por mi salud Pónmela ahí, mami Bueno, chicas Mami está de cumpleaños El día de hoy es día domingo 18 de julio Mi madre bella está de cumpleaños El día de hoy, así que nos vamos para allá Vamos a cantarle feliz cumpleaños Vamos a partir un bizcocho Vamos a compartir esta tarde con ella Le llevo unos regalitos Ahí ya lo monté en la guagua Así que bueno, voy a cerrar la puerta y nos vamos Y vamos a compartir esta tarde con ella el día de hoy Así que ustedes se van conmigo Por supuesto que no la puedo dejar Así que acompáñenme Gracias por estar aquí conmigo Las amo un paquetón Un paquetón Un paquetón Y bueno, vámonos, vámonos Vamos a cerrar la puerta Bueno, chicas lindas Ya vamos de camino Para donde mi mamá Y vamos todos Ahí van los muchachos No, mira Chelsea y yo Sin darnos cuenta No combinamos la blusa ¿Verdad, Chelsea? O sea, vamos como vestidas iguales Pero fue con pura coincidencia Porque cuando yo salí de mi cuarto Que me cambié Y Chelsea salió de su cuarto Yo dije, Chelsea, mira Nos pusimos blusa amarilla Nos pusimos un jean Nos pusimos zapatillas color marrón Las dos O sea, iguales Ahorita lo decía Wilma Que no se enfoque Cuando lleguemos allá Andaman Para que ustedes vean Y ahí va Natalia y Wilmer también El combo completo Y aquí va mi esposo Ve ya Y mira que se ve muy claro Ahí va Wilma Que teníamos Todos tres días Que no le hacíamos vlog Ni hacía mucha falta Chicas, ya llegamos Empezó a llover, mira Justo llegando Y empezó a caer Una rica lluvia Wow Mira, ahí está mami Mira Hombre, hombre Estamos esperando Nuestros hijos Hombre, hombre Vamos allá Mira, mira Chica, ya llegamos Ay, me manché ahí Está lloviendo Pero como está la marquesina Aquí mismo Me voy a desmontar Aquí, aquí le traigo Un regalo de mami Y vamos a desmontarnos Corriendo Oh my God Mi amor Miren, chiquito de tía ¿Dónde está el chiquito de tía? Aronita Y chiquita de tía Mira Alan Top Chao Sae de la cámara Tío Mira, te hagas la boca sucia Ya tú empezaste a comer Y miren Y miren a la cumpleañera Ay, chica bella Miren qué bonita Se puso mami Wow, mami Mami se puso de 15 Aquí para que los caños bajen Me queda bonita más Mami está muy bonita Mami está muy bonita Ay, mami Trae me eso Que yo deje en la pastola ¿Qué haces, hermano? Trae me eso Que yo deje en la pastola Miren esa cosita Miren, chiquita de tía Ay, amor Amor Aquí detrás es su regalo Lo que es el arón del uno Que se paga yo a los tía Gracias, mi amor Bello Tú no tienes que traerme regalos Porque tú siempre me regalas Gracias Chica bella Bueno, vamos para adentro, chicos Miren, miren Miren, miren 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 qué bonito está Los globos Aquí hay una picadera Para más tarde Es pan con aderezo Y unos dulces Para los muchachos Aquí Qué lindo está Así que vamos a hacerle foto Aquí a mami Ahora estamos aquí Que vamos a hacerle foto A mami Con los muchachos Quítate la mascarilla, Natalia A tirar esa foto con su abuela Ponte ahí al lado de mami Vuelve No, atrás de los globos Entra, te vaya Ahí vamos Miren para acá Alan, toma Alan Mira Wilme, mira para acá Agarra mami ahí Ahí Ríense Ese era el lambillo Listo Música 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal